Acuérdate de a mí, recuerda La vivia paredes de sus mamás No sea que el invierno vuelva y el frío Te descarre el alma Acuérdate de a mí, recuerda La luz, pero la luz más clara La que el beso más mío deja Donde la boca más lejana Acuérdate de mí, si abril te llega Tendida, fiel y amada en otros brazos Acuérdate de mí, si abril volviera Un nuevo traje y nuevo rasgo Acuérdate de mí, cuando el otoño Le dé paso a la primavera Acuérdate de mí, si el pensamiento Delibra del amor que te sujeta No sé por qué estoy triste No sé por qué, mujer Sé que andaras conmigo Cuando no estés con él Amor que me llevas Amor que me llevas Prendido a sus ojos Ya no habrá quien me salve Bebe y dile de sus antojos Si en fin, quiero amarla Sin ser toda mía Un cariño de tarde en tardes Y medio hostilidad Y medio hostilidad Gabriela Si acaso no bastará esta canción Para la esperar En el compás que me demoraré en volver Guardaré Guardaré siempre lo mejor de ti Soñando el beso que tal vez no beberé Y la esperanza que nunca te devolví ¿Y dónde andarás? Que ya no puedo darte una mano Cuando regresarás A compartir lo que más amo Y a dónde quedarás En el mejor de los recuerdos Que hoy descargo en soledad Justo en el límite del amor Del amor Del amor Del amor La mitad de tu amor me enmoblece y levanta La mitad de tu azul resplandece mi mal corazón La mitad de tu olor como de cascabel Descuida mi forma brutal de sonar Y aligera mi norma indulgente de ser Y te voy a amar Y a combinar a mi manera Y me voy a dar Y me voy a dar la libertad de las mareas Para ganar tu orilla con mi mano Y retenerte en el verano apenas A penas Y te voy a amar Y te voy a amar En la bondad Y en la fielza Con la fugaz Complicidad De las estrellas De tus caderas a mis labios Nuestra ternura Nuestra ternura Se hizo acaso Y te voy a amar Y te voy a amar Y te voy a amar De tanto suspiro Tanta rosa ganada Hoy vencida y tirada Me pides Un olvido frío Hasta donde no llegue el deseo Ni el río Y no dejaré que acabe Y no dejaré que muera Y no dejaré que marche Lo que debilitud le queda Y no dejaré que falte Y no dejaré que duela Y no dejaré que manche La visión que le alimenta Y no dejaré que vuele Porque escapará No tenga control Y yo perderé Porque escapará No tendrá control Y lo perderé Porque no me vas a querer No tendría motivo Esperar Me apagaste en la piel Un lucero Y no puedo llorar Es que no funcionó en equilibrio Que una noche fundó La ternura La ternura Y en la boca Me hundió tu peligro Porque ya No me vas a querer Corazón Corazón Sofocado Y sediento No tendría Sentido el contento De la brisa Y del atardecer Porque ya No se va a aparecer El amor El amor En triunfante marea No le quiero andar A la espera A la espera Porque ya No me vas A querer Y Quédate 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 como nunca No me vas Llévame 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 Hasta donde te vas Y Bésame 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 Como lluvia Amame 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 sin final Ah Amame 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 sin final Si yo cubiera Arrar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que te da por decir Libre el golpe de ansiedad y la curva suave de tu sentir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Allí amor, hacerte venir No hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Allí amor, hacerte venir Armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Allí amor, hacerte venir Tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Allí amor, hacerte venir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Allí amor, hacerte venir Allí amor, hacerte venir